Se abren las puertas del ascensor para un portugués que espera mover las billeteras de los tiburones con su rentable negocio. Hola tiburones, yo soy João, el fundador de Advanza del Anotopago. Somos la mayor plataforma de adelantos de nómina en Colombia, permitiendo que los trabajadores accedan a su salario bajo demanda, o sea, el día y hora que más lo necesiten. El 73% de los trabajadores colombianos tienen dificultades para llegar a fin de mes con su salario. ¿Cómo lo hacemos? Le damos la posibilidad del trabajador acceder a su salario a medida que lo va ganando. En dos clics de nuestra plataforma, el empleado selecciona el monto que necesita y en menos de una hora la plata está en su cuenta bancaria. Le cobramos tan solo 6 mil pesos, un valor fijo, independientemente de quién es el empleado o del monto que está adelantando. Hoy en día trabajando con algunos de los mayores empleadores de Colombia. ¿Por qué? Porque le da un beneficio que es rápido, sin intereses y sin papel león. Gracias a estos clientes que ya tenemos, este año vamos a alcanzar el medio millón de transacciones. Vamos a crecer 300% versus lo que teníamos el año pasado. Y queremos seguir creciendo más. Por eso les pedimos a ustedes, tiburones, que participen de este negocio invirtiendo 1.100 millones de pesos por el 3% del capital de la compañía. Yo soy portugués de origen. Pasé mucho tiempo en Colombia, absolutamente enamorado de este país. Pero descubrí, liderando una empresa, una fintech también, cuando vivía en Londres, mis empleados me pedían adelantos de nómina. Y llegué a un momento en donde ya eran muchos empleados y pedían muchos adelantos de nómina. Yo no tenía cómo manejarlo. Pensé en soluciones y este modo de negocio vino como una de las opciones para solucionar los problemas de mis empleados directos. Inmediatamente pensé en Colombia. Acá podemos tener mucho más impacto, solucionar problemas de corto plazo de muchas más personas. Y por eso decidimos lanzar Advance en Colombia. ¿Cuánto vendieron el año pasado? El año pasado vendemos 1.100 millones de pesos. Este año 3.000, ¿no? Este año 3.000 millones de pesos. Una pregunta, ¿cuánto es el ticket promedio del adelanto que le dan al empleado? Alrededor de 200.000 pesos, varía entre meses. ¿Cuánto perdieron el año pasado? El año pasado perdemos 600 millones de pesos. ¿Cómo estaban fondeando la compañía mientras que estaba dando pérdidas? Miguel, nosotros hicimos rondas de capital anteriores. Algunos ángeles inversionistas como ustedes, algunos vicis colombianos que participaron de las rondas anteriores, que obviamente fue suficiente para, primero, tener capital suficiente para empezar a hacer adelantos, y segundo, financiar la construcción de la compañía. ¿Y a qué valoración? Levantamos alrededor de 4.000 millones de pesos. La dilución que tenemos ahora es de más o menos el 20, 20 y algo por ciento del capital que está con inversionistas que entraron. ¿Cuánta gente no te paga? Cero. ¿Por qué? Estamos adelantando lo que la persona ya trabajó, pero todavía no llegó al final del mes y por lo tanto no tiene el pago de su salario. Nosotros somos también una biliteria digital. A través de la biliteria, los empleadores pagan, por ejemplo, bonificaciones a sus empleados. Y a través de eso garantizamos otra fuente de pago, otra fuente de ingreso que los trabajadores tienen en advance para utilizar estas recargas o para hacer transferencias a cualquier banco de Colombia. Efectivamente, podríamos hacer negocios juntos. Creo que fuiste muy inteligente en seleccionar Colombia. O sea, me imagino allá cuando estabas en Londres, miraste estadísticas del mundo, ¿dónde, en qué país te necesita algo como esto? Y seguro Colombia quedó rankeado bastante alto porque es uno de los países en el mundo con la diferencia más grande entre ricos y pobres. Yo invierto en compañías que ojalá solucionen ese problema, no compañías que se benefician de ese problema. Y lastimosamente, viendo tu negocio, veo que te beneficias mucho más de lo que lo soluciones y no voy a invertir en tu emprendimiento. Así que por eso estoy fuera. En esa competencia que hay con lo que tienen o pueden tener las compañías es que, por ejemplo, los fondos de empleados le pueden prestar plata, pueden hacer los adelantos de nómina, además, al fin y al cabo ese dinero es de los trabajadores. Se queda en el fondo. Se queda en el fondo. Aquí en este caso sería, ese dinero pasa a ti. ¿Por qué en mi caso personal se lo quitaría a los mismos colaboradores? Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Yo tampoco. Yo tampoco. Porque cuando uno mira, por ejemplo, un país como Estados Unidos, pues que es el país donde la gente es más rica, una de las grandes diferencias o indicadores que muestran la diferencia entre nosotros y ellos es su acceso a crédito, su apalancamiento. Él es parte de la solución para darle más acceso a crédito y más apalancamiento a la gente. Es que, Miguel, yo no estoy diciendo que no, pero si fuera socio, tengo una compañía donde son 5.000 familias, 67 años, tercera generación, con un modelo de larga data de atrás, con un fondo de empleados robusto. Esto vendría a ser, lo que dije, de una competencia. Yo por ese motivo, porque tengo ahí un conflicto... Está fuera. Estoy fuera, pero yo creo que me entiendes. Pero hablamos, sí. Yo estoy radicalmente en contra de lo que dijo Alex. Obvio. O sea, la empresa de él no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido porque tuvimos acceso a crédito en el sector financiero. O sea, yo creo que decir y obviamente juzgar que el sector financiero es simplemente un drenaje de las personas es absolutamente injusto. Lo que es una realidad en Colombia, obviamente yo lo veo en el día a día, es que la gente que no llega, y esto es lo más importante de todos, le toca ir a donde el vecino, que le arranca y le quita la casa. Págarle salarios más altos a la gente. Ay, pero Alex. No, pero venga, no, bueno, eso sí. Y también me gustaría educar mejor la gente. Pero es que las realidades partners son distintas. Yo sé que uno no puede perder de base la realidad de lo que transaccionalmente se puede hacer y cuánto tiempo toma llevarlo a hacer. Lo que tú estás diciendo es como empresarios, acá nosotros pagamos salarios bajos y nos vamos a beneficiar invirtiendo en una compañía que le solucione el problema porque no pagamos salarios suficientemente saldo. O sea, es... Yo hago una oferta. 1.100 millones por el 20%. Simplemente porque es demasiado caro al 3%. Una valoración demasiado alta. Yo iba a ser una oferta, sino que me metí a discutir el tema. Vea, yo estaría dispuesto a darle los 1.100 millones de pesos por el 19%. Pero para que lo piense. Joao, me gusta mucho tu modelo. A mí sí, Mauricio me invita. Pues el que no me interesa es más... 1.100 por el 18%. Y ahí no me muevo una coma. Es el que más sabe de fintech, pero si hacemos algo los tres también. Me encanta. Para acabar con la pobreza hay que generar riqueza. No hay otra manera de hacerlo. ¿Sabe qué? Podemos hacer una cosa. Para que sea la compensación, ponemos una meta en empresas. Entonces, 18% nos comprometemos a traer, aparte de la plata, un número de compañías. Tengo que respetar la última inversión que nos hicimos. Entonces, yo te estoy ofreciendo la misma valoración que hicieron ángeles profesionales como ustedes, valorando la compañía y entendiendo qué nosotros hicimos. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Los 1.100 millones de pesos los invito a que lo hagan en conjunto, ¿sí? Por el 5%. Por el 5% de la capital, pero te voy a dar algo adicional. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a adquirir 100.000 empleados. En compañías que se afilian a un modelo de avance. Pero eso es adicional a la plata, a la valoración. Te doy 2% adicional investing de la compañía a la medida que contribuís al crecimiento de la compañía. Los 1.100 millones de pesos los invito a que lo hagan en conjunto, ¿sí? Por el 5% de la capital, pero te voy a dar algo adicional. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a adquirir 100.000 empleados. A mí me encanta lo que estás haciendo. Creo que vas por un gran camino. Me hubiera encantado ser el primer cheque porque ya está demasiado caro. Entonces estoy fuera, pero te deseo muchos éxitos. Está increíble. Ojalá mucha más gente tenga acceso a esto. Yo creo que esta vez no lo puedo acompañar. Yo estoy fuera. Excelente. Me quedo yo y pues lo mismo. Está caro. Es espectacular, pero a la valoración estoy fuera. Muchas gracias. Desafortunadamente, la valoración que tenemos es superior a lo que estamos dispuestos a pagar. Muy, muy chévere. Los que prestan a tasas altas han tenido problemas en todos lados del mundo y se ven súper mal, pero es como, oye, yo ya trabajé los días. Para finalizar, entran al ascensor una madre y su hija que esperan transformar la manera como se percibe en el arte y los negocios familiares. Hola, tiburones. Yo soy Valentina Gómez. Yo soy Yanera Costa. Y juntas somos cofundadoras de Arte Platónico. Arte Platónico es una revolución cultural. Es un movimiento que desafía y redefine el cómo accedemos y cómo percibimos el arte plástico en el mundo de hoy. Pinté para ustedes unas obras de arte inspiradas en las aves que están en este momento en peligro de extinción en nuestro territorio. Con estas obras que pinto a costa especialmente para cada uno de ustedes los voy a guiar en esta experiencia platónica. Y lo primero que van a encontrar es un certificado de autenticidad. Este tiene como trabajo garantizar la unicidad de su obra de arte. Al respaldo van a encontrar un código QR. Este código QR es el viaje hacia el arte digital. Pues allí van a encontrar documentado el proceso de creación detrás de sus propias obras de arte. La experiencia platónico entonces es una obra de arte funcional pintada sobre un plato de porcelana que después esmaltamos y horneamos a 1200 grados para lograr precisamente su funcionalidad. Esta obra es entregada con certificado de autenticidad y con el video del proceso creativo. Para mí es muy difícil vender mi arte. Entonces de 10 personas que yo conozco 3 solo pueden decir que viven del arte. La otra es que para la gente normal tampoco es tan fácil acceder al arte. Creamos un concepto que no solamente empodera al artista plástico como tal sino que cambiamos el acceso y la percepción del arte. Creamos perfiles exitosos de artistas en donde cada lanzamiento nuevo lo convertimos en una experiencia completamente única. Durante nuestro primer año de operaciones generamos ventas por 208 millones de pesos con un margen bruto del 80% y un margen neto del 50%. Para este año tenemos estimado un crecimiento del 100% meta que se está cumpliendo hasta el momento con éxito pero necesitamos avanzar con nuestros planes de acción. Tenemos una comunidad de 100.000 seguidores que ponderan nuestras pruebas de autenticidad. Estamos aquí hoy pidiendo 180 millones de pesos por el 20% de nuestra compañía. ¿Por qué no mostramos los platos de cada uno? Tenía el QR code y apareces, me imagino que es tu mano, pintándolo. Sí, sí, sí. En el video dice Alex, ¿es porque este tipo de pájaro se llama Alex o porque simplemente estaba... Porque es para ti. ¿Cuánto vale cada plato? Aproximadamente 400.000 pesos la unidad. ¿Hacen platos o hacen experiencias de diferentes tipos y simplemente platos es uno de esos tipos de experiencia? Gracias por preguntar eso, Alex. En realidad, ambas están vinculadas. Nuestro objetivo más grande es generar una empresa alrededor del artista. ¿Con cuántos artistas trabajas hoy en día? Actualmente tenemos solamente dos. Pues ya ahí listos, dos más para empezar. O sea, la compañía es tuya, Valentina. Correcto, somos 50-50. ¿Solo trajiste ejemplos de uno de los tipos de arte que trabajan? Este es el más grande, hemos logrado pues concentrar mayor público. ¿Es el que le funcionó? Sí. ¿Han vendido 560 platos más o menos? 560 platos, exactamente. Cada plato es 400.000 pesos. Aproximadamente. ¿Y se vende uno por uno? En realidad, también nos piden mucho el tema de ensambles, que son obras de arte que ya cuelgan en la pared, entonces es como el ensamble que está ahí, correcto. O sea, lo de ustedes es un marketplace de esos artistas, o sea, ustedes le cobran una comisión por las ventas al artista. Correcto, le cobramos un 40% después de operaciones. ¿Y solo arte funcional? ¿No quieren cuadros? Cuadro es aceptado, pero en realidad la manera en la que estamos conectando y estamos cambiando el concepto y la manera en la que la gente adquiere arte, sí es con el arte disruptivo, arte funcional. Entonces, el artista les pasa el arte, ustedes lo vuelven un plato y lo venden. Correcto. Como hacen dos cosas, hacen la venta, tradicionalmente construyen el producto. Correcto. Y al artista también. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nosotras somos mamá e hija. Desde chiquitita. Pues mi mamá es artista, yo toda la vida he vivido rodeada de arte, pero pues mi mamá realmente nunca logró vender una obra de arte, a pesar de que ha estudiado y ha tenido todo su recorrido y ha tenido exposiciones fuera del país, pues en realidad convertir eso a una fuente de ingreso sostenible para un artista es bastante complicado. Yo les digo una cosa, yo estoy impresionado que van a vender este año, se están doblando, van a vender 560 millones de pesos, o sea, ustedes ya tienen un modelo de negocio probado que les está funcionando, que le da visibilidad a otros artistas, porque creo que eso es parte del foco y lo que necesitan de lo que entiendo es meterle un poco más de dinero para poderlo escalar. ¿Por qué quieren inversionista? Realmente porque necesitamos el expertise, precisamente, no tenemos como el conocimiento de cómo internacionalizarlo, hemos intentado, hay mucha gente en estado. Yo les puedo decir una cosa, qué cracks, o sea, me parece además que tú le has ayudado a tu mamá, me parece de verdad absolutamente espectacular, además porque tiene el fondo y se nota que lo hacen con cariño y con amor. Ustedes necesitan una persona que les pueda dedicar tiempo, o sea, realmente, no solamente es un tema de una plata, porque, claro, esta plata la pueden pedir al banco con los números que tienen, necesitan tiempo, necesitan expertise, necesitan gente que le dedique. Yo desafortunadamente en este momento no tengo tiempo para dedicar, me encantaría ayudarles. y solo por esa razón estoy fuera, pero las felicito. Muchas gracias. Yo les voy a decir, uno, de verdad, felicitaciones, espectacular. Pienso que entrar a quitarles el 20% es más un daño para ustedes, no creo que lo necesiten, les está yendo muy bien. Con mucho gusto les ayudo a que sigan tocando esas puertas, les ayudo a tocar esas puertas, a tener los contactos y demás para poder poner este producto, pero por ese motivo estoy fuera. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Sammy. Los negocios, o sea, tienen dos componentes, hacer plata y construir la vida de uno, el quehacer de todos los días, puede que les vaya mejor, puede que vendan el triple o 10 veces más, pero su vida no va a ser más feliz. Hay mucha gente a la que uno le aconseja eso, es sigan con calma, háganlo solas y otras donde uno dice ahí no hay una relación, no hay nada, es plata y punto, metámonos y hagámoslo. Este no es el caso y por eso Dios sí fuera. Gracias. El propósito de ustedes es espectacular, es la razón por la que yo invertí en Artrade. Yo creo que puede haber muchas sinergias, me gusta mucho que sean dos mujeres, me fascina que sean mamá e hija, les tengo una oferta, pero como dijo Mauro, esto es para meterse. Entonces, sí les voy a pedir por los 180 millones, les voy a pedir el 45% de la compañía. Alex, ¿lo siento aquí? como inversionista es muy riesgoso invertir en artistas, porque el momento en que el artista no esté, el negocio desaparece también en la inversión, la inversión se va. Así que como inversionista creo que es de mucho riesgo, pero me encantaría traerlas a la aceleradora para darles todo ese conocimiento que creo que necesitan porque me encantaría ayudarlas. como inversionista por ahora estoy fuera. Yo valoro muchísimo tu oferta y me encantaría, nos encantaría trabajar contigo. ¿Tú estarías dispuesta a irte por el 40%? No, dejémoslo en el 45% y más bien después vemos si les revendo una porción por la misma plata que estamos comprando hoy con un interés que salve el mercado. Tenemos un trato. ¡Ajá! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a ustedes! Lo máximo de un carácter. Me fascina, me fascina. Han hecho una labor difícil. Ya lo que necesitas es una vanquilla. Y no tengo vanquilla. Véndasela, véndasela, véndasela. ¡Qué cracks! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Chao, gracias! ¡Que estén bien! ¡Gracias! Yo creo que mi mamá siempre piensa que yo le hice un favor a ella promoviendo su arte, pero en realidad es ella quien me convirtió a mí en un canal para ayudar a muchos artistas más y no podría sentirme más orgullosa del artista que tengo en mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!